Atrás quedaron los días en que el lago Peñuelas fue sinónimo de diversión y esparcimiento cerca del agua. Actividades como la pesca quedaron en los recuerdos de todos quienes alguna vez pasearon por allí. Casi desierto, con no más de cinco visitantes, el panorama ahora es diametralmente opuesto. Suelo resquebrajado, largas orillas que aún conservan su tierra fangosa, pero que sin embargo no ven una gota de agua en años. Justamente la lluvia, esta es una cuenca cerrada y todas las aguas que caen en esta cuenca finalmente vienen a dar al lago. Por lo tanto depende absolutamente de las aguas lluvias. 5% de su capacidad, 90 hectáreas de 1.600, que dramáticamente se han ido reduciendo con el paso del tiempo. 10 años con precipitaciones bajo el promedio, suficiente para que la flora y fauna del sector esté desapareciendo. Incluso muchas aves han decidido migrar a otros lagos y tranques en busca de un nuevo hogar. Nosotros estamos esperanzados de tener más lluvia y por lo tanto que este espejo de agua en realidad ahora en el invierno crezca y por lo tanto sustente más fauna. Hemos tenido la experiencia de que hay ciclos que son de mayores estrés hídrico y después vuelven las lluvias. Completamente seco podría quedar en abril uno de los embalses más emblemáticos e importantes que alguna vez tuviera nuestro país. El abastecimiento de agua sigue preocupando a la población de Valparaíso. Sin embargo, el suministro está asegurado al menos por esta temporada estival. Lo abastecemos principalmente del río Aconcagua, de las plantas que tenemos en Concon y en Las Vegas. Y la parte, el aporte que tenemos desde la planta que tenemos acá en el lago Peñuela es para abastecer los pics. De marcas altas, verano, en sectores, o el día sábado que hay mayor consumo. Pero el fuerte, más del 90% de la producción del agua potable de acá del sector proviene desde las fuentes que tenemos en el río Aconcagua. Menos de dos metros de profundidad, agua que se sigue evaporando, proceso cíclico que desde Conaf esperan ser revierta en los años que vienen. Lo cierto es que poco de lago queda en Peñuelas.